Hoy estamos desarrollando una actividad para más de 140 trabajadores que sólo ellos, por decisión propia a través de las direcciones, asumen una responsabilidad de trabajar en herramientas de mediación y abordaje de conflictos. Esto no alcanza, pero es importante a la hora de poder trabajar con nuestros equipos, con la población. Estamos trabajando con los admisionistas que están trabajando con la población, que tienen contacto con el público en general. Y de hecho, reforzando cuando es necesario alguna mirada, como ha pasado en algunos centros de salud o en algunos efectores, de fortalecimiento con algunas áreas de control para atenuar este problema. ¿Hay zonas rojas en Rosario? No, nosotros no hablamos de zonas rojas. Hablamos de situaciones que pueden generar violencia. Y esto no tiene que ver con un lugar físico. Hay situaciones que por lo brusco del hecho, porque tiene que ver con una riña, porque a veces está mezclado con el alcohol o alguna problemática de adicción, genera una situación que se puede dar. En el centro, como en un barrio de la periferia de la ciudad, generando una actitud que tiene que ver con violencia al equipo que ingresa. Pero no hablamos de escenario, de zona o territorio violento, sino de situación violenta. ¿Hay situaciones donde no ingresa el CIES? El CIES nosotros tenemos algunos lugares que para llegar necesitamos el acompañamiento o de referentes barriales o del 911. Y en algunos casos lo estamos haciendo. De hecho, el director lo explicitaba la semana pasada. Desde la incorporación de las fuerzas federales, en algunas situaciones, hemos incorporado el área de gendarmería. Y de hecho, a veces tenemos situaciones que son traslados judiciales donde la persona no quiere ingresar y el hecho se transforma en una situación violenta.